Las carreras de caballos, como dejan emociones Nuevo Leon y Tamaulipas, traen muchos cuacos veloces Vamos a hablar de las cuadras, que ya les pesa el nombre En ese rancho el tejano, que ustedes ya conocen De color prieto el borrego, también el dorlan señores Con ellos Cervando Cano, juega contra los mejores Bueno, bueno, ahí viene ¡Veo! ¡S Até Popular! ¿Veo? ¡Veo! 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 ¡Salud! 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 ¡Listo! ¡Corre el tiempo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Luz! ¡Leon mono! ¡Luz! ¡Luz! Dicen que en una remesa llego a San Diego de Arabia De los criaderos más finos, de los moro y los abdalas De un gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente hasta el Asia Desde que nació el potrillo, tenía un color muy bonito Era entre zaino y oscuro, más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana, lo llevaron a Hermosillo Lo subieron a la sierra, para iniciar su aventura Ganó en Bavia, Coray, Huepa, Aris, Fe, Yen, Moctezuma Al alazán más ligero, de los caballos de Osuna Ganó por todo el país, y la Unión Americana Pa' regresar Hermosillo, ganó el venado de Kansas Al que siguió mucha gente, porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos, de mente conocedora Que media doce cuartas Gracias por ver el video Gracias.